El consejero del Movimiento de Júvenes Ambientalistas dijo que la construcción de la primera planta de generación eléctrica en Nicaragua a base de biogás producido por aguas residuales es una planta ícono en Centroamérica. Es una de las plantas más grandes. Nosotros los nicaragüenses tenemos un préstamo con los bancos alemanes muy alto, pero tenemos un producto muy importante. El haber hecho andar esta planta de tratamiento en el año 2009, eso permitió poder eliminar muchos olores alrededor de lo que es el malecón y también que varias tuberías alcantinadas, y todas las aguas servidas pasen directamente a esta planta de tratamiento, la cual su trabajo es separar lo sólido, preparar las aguas para poder después bombearlas y descargarlas nuevamente al lago de Managua. Siempre cumpliendo los decretos de las aguas servidas y las normas técnicas que están registradas acá en Nicaragua y que son monitoreadas por la Autoridad Nacional del Agua, por ENACAR, por el Ministerio de Salud y el mismo Marena actualmente. Manzanares expresó que es probable que lo que buscan de la planta es bajar la factura y que la población debe contribuir al cuido de dicha planta. Ahora, cuando se da la separación de los lodos, estos son muy bien potencializados para generar energía renovable del metano. Casi seguro que lo que la planta anda buscando es cómo bajar la factura, casi seguro. Habría que ver también si hay posibilidades de contribuir a la factura de los barrios aledaños a la planta de tratamiento. Nosotros consideramos que siendo este proyecto un proyecto innovador, insignia de Nicaragua en la región centroamericana, debería de conocerlo todo estudiante universitario, todo estudiante de las carreras, deberían de conocer, de hacer sus prácticas y de contribuir en el tema de la educación sobre esta planta. Tenemos una muy buena planta y muestra de esta también se ha venido generando otras plantas como en Chinandega, como en León, Matagalpa y otros municipios, cabeceras departamentales de nuestro país. El generador con potencia nominal de 1 megavatio estará ubicado en la planta de tratamiento de Managua y su avance se estima en un 75%. Se espera inicie operaciones el próximo mes de julio y de esta forma contribuye con la autosostenibilidad financiera de la planta y la transformación de la matriz de generación eléctrica de Nicaragua, la que contará con una inversión de 2.13 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.